La reunión me pareció muy enriquecedora, me agradó mucho el equipo y las personas con las que voy a emprender este nuevo camino. El conocerlos y saber que son de diferentes rubros llama mucho la atención para poder compartir con ellos experiencias y el desarrollo que va a nutrir la maestría que vamos a emprender. Yo creo que la reunión de hoy sobrepasó cualquier expectativa que tenía, me gustó muchísimo la integración desde la parte de la introducción hasta la parte de la dinámica y en verdad es algo que no voy a poder olvidar. Lo que más me atrajo de esta maestría para mí fue la malla curricular, siento que toca cursos que me van a servir mucho para mi carrera profesional y para seguir desarrollándome también como persona.